¡Hola chicos! ¿Cómo han estado? ¡Qué lindos! ¡Vamos otra vez! El autor de hoy se llama Gianni Rodari, un conocidísimo escritor italiano que nos llena de mundos fantásticos, como el que hoy nos leerá Luciana. El hombrecito de la lluvia se titula el cuento. ¿Lo escuchamos? Yo conozco al hombrecito de la lluvia. Es un hombrecito ligero, ligero, que vive en las nubes. Salta de una nube a otra, sin hundir el suelo suave y vaporoso. Las nubes tienen muchos grifos. Cuando el hombrecito abre los grifos, las nubes dejan caer el agua sobre la tierra. Cuando el hombrecito cierra los grifos, la lluvia cesa. Tiene mucho trabajo el hombrecito de la lluvia, siempre abriendo y cerrando los grifos. Y a veces se cansa. Cuando está agotado, se tira sobre una nube y se adormece. Duerme, duerme, duerme. Mientras, como ha dejado todos los grifos abiertos, sigue lloviendo sin parar. Es una suerte que un trueno más fuerte que los demás lo despierte. El hombrecito se levanta de un salto y exclama. ¡Pobre de mí! ¡Cuánto tiempo llevo dormido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!